¡Vamos arriba! ¡La gente va a salir! ¡Vamos arriba! ¡La gente va a salir! ¡Vamos arriba! ¡La gente va a salir! ¡Y salta! ¡Y salta! ¡Salta! 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 ¡Salta con los más autos! Muchas gracias a los Flamantes Esposos, y hoy día 23 de junio, día de San Juan, con mucho cariño a los Flamantes Esposos, Moisés y Emiliana, aquí en este grupo Amara 2, para todo Bolivia, gracias por el cariño, nuevamente decirle gracias a los hermanos de Pindu y La Cosa, ahí donde se ven los mejores artistas, para Miguelito, ¡vamos muchachos! ¡Y eso dice! ¡Amar! 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 ¡Amar a dos! ¡Amar! ¡Amar a dos! ¡El original sabe que es! ¡Y salta la vida! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amar a dos! No los olvides ¡Sí! Oye ¡El mundo lo dice! ¡Amar a dos! ¡El mundo lo olvides! ¡Ay! ¡Vuevas arriba! ¡A eso! ¡Vuevas arriba! ¡Besor así! ¡Los polos a arriba! ¡Besorla! ¡Y la chica es arriba! ¡Y se! Me enamoré de ti con todo el alma y corazón Y así me pagas mal con tu engaño y traición Yo no entiendo por qué se sufre el amor Y por qué mi corazón llora este dolor Quítame la vida, por Dios te pido Y yo no quiero vivir así llorando Tanto te he querido, tanto te he amado Para que me engañe tu mujer y bailar Más arriba, las palmas abri... Toda la noche amarados Toda la noche Amarados Amarados Me enamoré de ti con todo el alma y corazón Y así me pagas mal con tu engaño y traición Yo no entiendo por qué se sufre el amor Y por qué mi corazón llora este dolor Quítame la vida, por Dios te pido Y ya no quiero vivir así llorando Tanto te he querido, tanto te he querido Tanto te he querido, tanto te he amado Para que me engañes tu mujer y bailar Quítame la vida, por Dios te pido Ya no quiero vivir así llorando Tanto te he querido, tanto te he amado Para que me engañes, tu género Vamos arriba a todo el mundo, vamos arriba a todo el mundo, vamos arriba a todo el mundo Y se me gozando de la mano de Luis de la Paz En Bolivia y en Sudamérica Es tu grupo, ¿sabes quién es uno? Amar, 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 amar a todos, amar, 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 amar a todos Y eso, y eso Y dice Así Viendo es la cosa a punto ¿Sabes qué? Muévete, 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 muévete Vamos arriba a la que te va a salir Vamos arriba a la que te va a salir